¡Ay, ya! Patria al amor Como me duviste Siete El llamante mía Mía Como mi madre Con el infinito amor Hola Hola ¿Cómo será la patria Que construimos Con este sacrificio Señores, señoras Compañeros Sean bienvenidos al programa del Sábado Culturales aquí Y ahora Organizado por la Casa de la Revolución Ciudadana Alianza País en Cataluña Conformada por varios R.C. En esta tarde contamos Con la intervención de compañeros y compañeras Que nos hablarán sobre El tema de nuestro interés Para empezar comenzamos Con el acto del himno nacional Del Ecuador Todos de pie, por favor Agradecimientos al programa del Con la intervención de la Corte 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 de la V.C. Salve, patria, mil veces, oh patria Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti Ya tu pecho, tu pecho nervosa Voz en paz, ya tu pecho nervosa Y tu frente, tu frente radiosa Más que el sol contemplamos luz Y tu frente, tu frente radiosa Más que el sol contemplamos luz Los primeros, los hijos del suelo Que soberbio en pichincha de cola Ya clavaron por siempre, señor Y vertieron su sangre por ti Dios miró y el secuel, no lo acabamos tú Y esa sangre fue realmente tuyo De otros negros que tomó Yo soy muero y en tu torno A mí ya haré sufrir A mí ya haré sufrir A mí ya haré sufrir Salve, patria, mil veces, oh patria Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti Ya tu pecho, tu pecho nervosa Voz en paz, ya tu pecho nervosa Y tu frente, tu frente radiosa Más que el sol contemplamos luz Y tu frente, tu frente radiosa Más que el sol contemplamos luz ¡Viva el Ecuador! A continuación Reseña de la Casa Don del CRC Guayas y Quil Y administrador de la Casa de la Revolución Compañeros revolucionarios Buenas, claro Aglutinar los grandes pensamientos De aquellos hombres humanistas Que quieren el bien de la patria De los ciudadanos Pensamientos como de Martin Luther King De Gandhi Pensamientos solidarios De la madre Teresa de Calcuta Eso aglutina la Casa de la Revolución Ciudadana La Casa de la Revolución Ciudadana No habría sido posible Sin la presencia de ustedes De la lucha diaria De los comandos de la Revolución Ciudadana De Alianza País 35 Que resguarda y apoyan El trabajo del gran hombre Que ha hecho historia En este siglo XXI Rafael Correa Delgado Orgullosamente Mi presidente Y presidente de los ecuatorianos La Casa de la Revolución Ciudadana Aglutinando a todos los CRC De Barcelona y Cataluña Creen las mujeres Las mujeres luchadoras Como Marisa Villanueva Que se ha dejado la piel Por la revolución Como Patricia Payo Que se ha dejado la piel También por la revolución Mujeres solidarias Luchadoras Amigas de la Revolución de Bolivia Mercedes Baca Que ha estado En cada una de las campañas De la Revolución Ciudadana Para que Latinoamérica Siga adelante La compañera Marisa Villanueva Sonia Payo La compañera Sandra Pazmiño El compañero Miguel Cornelmo El compañero Cristian García Compatricio Tepán Yudir Enríquez Que se encuentra ahora en Ecuador Que nos han delictado Con la música revolucionaria De nuestra patria En cada campaña Compañeros Esta alma solidaria Y esta alma revolucionaria Es nuestra casa La casa comandada Y la casa de la Revolución Ciudadana Nace para esto Para aglutinar Pensamientos Ideas Proyectos Que cada uno de ustedes tenga Lo presente Y lo presentemos A nuestro gobierno Para que se lleven a cabo Lo estudien Y vean que si Es factible Llevar a cabo Un proyecto De retorno Digno De cada uno De los ecuatorianos Bienvenidos a la Casa De la Revolución Ciudadana Viva Alianza País 35 Viva la Revolución Compañeros En continuación Palabra de bienvenida A cargo del compañero Jorge Castro Coordinador De la Casa De la Revolución Ciudadana Y Alianza País Buenas tardes Compañeros He preferido Esta vez Apuntar Para no olvidarme De cada una De las personas Que han hecho posible Que estemos aquí Compañera Fátima Farfán Agregada de prensa De la Baja De Ecuador En España Compañero Luis Valenzuela Viceconcil De Ecuador En Barcelona Compañero Raúl Jiménez Director De Alianza País Europa Asia Y Oceanía Compañeros Delegados Por Cataluña De la Directiva Europea De Alianza País Segundo Zapata Ni Vidalgo Es Gachatrandet Milton Salazar Lamentablemente Está en Ecuador Por una calamidad Doméstica Él también Está en corazón Desde lejos Con nosotros Aquí Amigos Y amigas De la Revolución Como por Perú Tenemos aquí Al compañero Néstor Carrió Tenemos a la compañera Mercedes Vaca Por Bolivia Y otros compañeros Más Amigos De la Revolución Extranjeros Digamos Extranjeros Hermanos Vecinos De aquí De Cataluña Y de España Compañeros Y compañeros Organizadores Sonia Payo Gladys Martínez Marixa Villanueva Miguel Cornejo Járden Sos Rivera Patricio Tispan Cristian García Roxana Salvador Manuel Ordóñez José Ruiz José Antonio Sillo Alba Olalla Sandra Pazmiño Edi Zapata Ramón Jaime Campo Verde Rafael Orna Y demás compañeras Y compañeras Que están colaborando De la organización De estos eventos Y de todo lo que La Casa de la Revolución Brinda para la comunidad ecuatoriana La comunidad progresista De hombres y mujeres Que queremos lo mejor Para nuestro país Uno de los principales objetivos Que debemos cumplir Es la defensa Y la difusión De la revolución ciudadana La defensa del buen vivir La defensa del ser humano Por encima del capital La defensa del bienestar De las personas Y de la familia Es por todo esto Que los diferentes Cereces Hombres y mujeres Progresistas Que representan A este espacio Denominado La Casa de la Revolución Ciudadana en Cataluña Conjuntamente Con nuestros delegados Y la directiva europea De Alianza País Nos comprometemos A seguir trabajando Por el bienestar De nuestra comunidad En Cataluña Y a seguir construyendo Una Alianza País Más grande Y más unida Gracias Y bienvenido Perdón Siempre se escapa algo Uno trata de apuntarlo todo Pero yo creo que Así es mejor Porque se hace de corazón Invitamos en este momento A nuestra compañera Raúl Jiménez Director de Alianza País Europa Que hablará en nombre De todo lo que es Alianza País Por Europa Y de los delegados Aquí presentes Gracias Buenas tardes Compañeros Y compañeras Militantes Simpatizantes Adherentes Permanentes Adherentes De Movimiento País En el momento Acompañarnos En este acto Importante De Movimiento País Compañera Ilemi Berlusola Representante De la Cenami Al compañero Diego Romero Consejero De la Embajada Compañero Luis Valenzuela Viceconsul Del Ecuador En Barcelona Y por supuesto A todos los compañeros Delegados De Cataluña A la Directiva Europea Y a todos los amigos Y amigas De la Revolución Ciudadana A todos los compañeros Que durante muchos años Han estado aportando Su granito de arena Para que ya Alianza País Como movimiento Político Se esté afianzando No solamente En Ecuador No solamente En Cataluña Sino a nivel europeo Es importante Conocer Mirar Y sentir Los gustosos Que se encuentran Nuestros compatriotas Al saber que tienen Un movimiento Político Que está Trabajando En todos los sectores De España Y en todos los sectores De Europa Es importante Que luego Del exitoso triunfo En las elecciones Pasadas Se continúe Con este proceso De Estructurar El movimiento Político En todas las localidades Con el triunfo Que tuvimos En febrero pasado Muchos compatriotas Se han acercado Y quieren formar Parte del movimiento Un movimiento Político Que empieza a trabajar De forma organizada Con las dificultades Que tiene Estructurar un movimiento Más que todo Dificultades En el ámbito Logístico En el ámbito Financiero Es importante Contar con los aportes De los adherentes Permanentes Tal como lo señala El régimen orgánico De nuestro movimiento Sin embargo Estamos caminando Y estamos caminando Ustedes ya lo han visto La Casa de la Revolución Ciudadana En Cataluña En coordinación Con los compañeros Delegados Y con la Directiva Europea Organizada este evento Y por supuesto Trabajar de la mano De las instituciones Porque somos Creo Un grupo de personas Que estamos trabajando Por difundir este proyecto A nivel Mundial Ustedes ya ven Las últimas Los últimos hechos Y los últimos sucesos Que se han dado En el Ecuador Que para bien Con las dificultades Que tiene Pero está poniendo En alto El nombre de nuestro país Nuestro líder Rafael Correa El Ecuador está creciendo Y eso es importante No solamente Para nuestro país Sino para Latinoamérica Y es una muestra Y es un ejemplo Para países Desarrollados En su tiempo Que vean El reflejo De cómo En nuestro país La gestión económica Que está haciendo Nuestro presidente Ha permitido Que continúe adelante Y que crezca Después de Décadas De abandono Por parte De gobiernos Que no les importaba La base social Y el pueblo ecuatoriano Y es por eso Que hemos venido Nos hemos acercado Aquí Para trabajar Juntos Para que continúe Este proceso De estructuración Aquí en Cataluña Y para que A los militantes Les mostremos Que es posible Trabajar de forma Coordinada Y que es posible Situaciones personales Para trabajar Por este movimiento Pero eso Nos anima Más A arrimar el hombro Y como digo Gracias al apoyo También de las instituciones Del gobierno ecuatoriano Que muy bien Lo están haciendo Están difundiendo Este proyecto Para que todos Y todas Podamos sentirnos Orgullosos De ser parte De la revolución Ciudadana Muchas gracias A todos Y a todas Y que Y continuemos Con esta Con esta jornada Gracias Estimados compañeros Saludamos Las iniciativas De los distintos Ereses de Cataluña Para promover Encuentros E informar A la comunidad ecuatoriana Sobre las políticas Públicas Que impulsa El gobierno nacional Y las leyes Que se aprueban Y discuten En la asamblea Nacional Del Ecuador Por otra parte Tenemos a bien Informarle Que tenemos Estamos trabajando Para apoyar A las personas Retornadas al país Para facilitar La reincensión laboral La capacitación La formación Y puesta en marcha De iniciativas productivas Uno de los principales Logros Que hasta ahora Se ha conseguido Ha sido El reconocimiento De los conocimientos Experiencia Y formación Adquirida en el exterior Para que sirva De instrumento A la hora De concursar Para un puesto De trabajo Determinado En este sentido El servicio ecuatoriano De capacitación Profesional CECAP Actualmente Certifica Conocimientos En siete ramas De la construcción Y nos encontramos Impulsando la certificación De conocimiento De las personas Con experiencias En cuidados De adultos mayores Cuidados de niños Personas con discapacidad Oportunamente Les iremos Informando Sobre los resultados Concretos De este último proceso Que estamos impulsando Respecto a las iniciativas Productivas Nos encontramos Diseñando una propuesta Para presentar A las instituciones Públicas Y ofrecer Un apoyo Efectivo A la comunidad Ecuatoriana Retornada Informarles además Que la presidenta De la asamblea Nacional Gabriel Arriba De NECA Acaba de aprobar La propuesta Presentada En conjunto Con varios Asambleístas Nacionales Provinciales Y del exterior Para la creación Del grupo parlamentario De los derechos De las personas En movilidad humana A través de la cual Inclusamos la creación De la ley De movilidad humana Que incluirá Derechos Y obligaciones Para la comunidad Migrante En el exterior Así como Definir Competencias En las instituciones Para crear Políticas públicas Que beneficien A los compatriotas En el exterior Indicarles también Que el próximo Viernes 26 de julio Desde las 11 de la mañana Hora en Ecuador Estaremos realizando Una conexión Vía Skype Desde la Asamblea Nacional Con la Casa Legislativa De Madrid Al que invitamos A los coordinadores A organizarse Y participar El taller Contará Con la presencia De los dos Asambleístas Por Europa Asia Y Oceanía Doctora Dora Aguirre Y Esteban Melo Para informar Del trabajo Legislativo Realizado En la Asamblea Nacional E invitaremos A la Viceministra De Movilidad Humana Lorena Escudero Para que nos aporte Una breve información Sobre la reorganización Institucional Del Senami Con todo esto Con el fin De conocer Las aportaciones Para desarrollar Un mejor trabajo Para la comunidad Migrante Aprovecho Aprovecho la oportunidad Para remitir Mi información A los compañeros De los distintos CDCs Registrados En Europa Con copia Al director De Movimiento País En Europa Asia Y Oceanía Raúl Jiménez Con sentimientos De consideración Y estima Dora Aguirre Buenas tardes Queridos compañeros Y compañeras Para mí es un orgullo Una alegría Estar aquí en Cataluña Compartiendo con ustedes En realidad Aquí se ve el movimiento Aquí se ve la fuerza Aquí se ve la integración De todos los que creemos Tenemos fe Y tenemos una convicción De nuestra revolución Bienvenidos compañeros Y estoy gustosa De estar también Con ustedes Compartiendo estos momentos Compañero Compañera Irene Ferruzola Representante en España Del Vice Ministerio De Movilidad Diego Romero Consejero de la Embajada Compañera Fátima Farfán Agregada de Prensa De la Embajada Compañero Luis Valenzuela Vice Cónsul Del Ecuador En Barcelona Compañero Raúl Jiménez Director de Alianza País Europa, Asia y Oceanía Compañeros delegados Por Cataluña La Directiva Europea De Alianza País Segundo Zapata Milo Hidalgo Edgar Santander Amigos y amigos Un saludo muy grande También de parte De nuestro canciller Ricardo Patiño En estos momentos Estamos viviendo Una situación Muy compleja Una situación Muy difícil Muy difícil Pero como decía Un gran escritor cubano Difícil pero estimulante En realidad Estamos viviendo La internacionalización De nuestra revolución Estamos en una gran causa Compañeros Estamos en la causa De la libertad Estamos en la causa De la equidad Estamos en la causa De la integración Latinoamericana Y de la imagen De una América Latina Progresista De izquierda Unida Soberana Y que defiende Sobre todo Su integridad Y su soberanía Y en este sentido Es un orgullo Ser parte Del gobierno Del Ecuador Es un orgullo Ser parte Del movimiento País Esto no es una Cuestión Pequena Y por lo cual Nos debemos sentir Muy orgullosos Y muy estimulados De estar dentro De esta revolución Nuestro país Está cambiando Ustedes recordarán Que hace 10 12 años atrás Era un país Diferente Era un país De pobreza Era un país De inequidad Era un país De injusticia Cuando llega El presidente Rafael Correa Cuando llega El gobierno De la revolución Ciudadana Las cosas Empiezan a cambiar Hay otra mirada Otro proyecto De país Un país Diferente Un país Que vela Por la gran mayoría De su población Un país Que busca La equidad Que busca La justicia Que busca La soberanía Que trabaja En beneficio Del pueblo Y empezamos Haciendo una asamblea Constitución Los medios De comunicación Nos dijeron Lo que estaba pasando Porque estaba En complicidad En maridad En absoluto Con la banca Del Ecuador Eso Ya jamás Podrá Volver a ocurrir Jamás Podrá Volver a ser Porque está Separado Dentro de la constitución Y porque la constitución Prohíbe Que vuelva a ocurrir Ese tipo de cosas Estamos En una gran causa Compañeros Y compañeras Estamos En la causa De la revolución Ciudadana Estamos En la causa De un país Pequeñito De comunicación Que quiero yo A usted Explicarles Esta explicación Yo creo que es Sumamente importante Lo hemos hecho En otras ciudades De España Como por ejemplo Sevilla Estamos haciendo Un recorrido Por las principales Ciudades españolas Para explicarle A los compatriotas Lo que significa La ley De educación superior Pero además También para decirle Todas las cosas Que nuestro gobierno Hace en beneficio De los ciudadanos Hemos traído Aquí compañeros Que van a explicar Sobre el estado Del plan Tierras Un plan Emblemático Un plan En el que se le devuelve La tierra A los campesinos Agricultores Ecuatorianos Que están aquí En España El plan De asesoría jurídica Cómo estamos Vamos a explicar Algunas cosas Muy importantes En este sentido Me parece fundamental En estos momentos Explicarle Qué significa La ley De comunicación Por cuanto Muchos medios Están desgiversando Esta ley Muchos medios Españoles Que leemos Que leemos Cotidianamente Nos damos cuenta Que dicen Cosas contrarias A la verdad De esta ley Y esta ley Desde mucho antes De la asamblea Constituyente No les está hablando La embajadora Del Ecuador Les está hablando Una asambleísta Que por muchos años Ha estado redactando Leyes Y les digo Con plena convicción Con plena certeza Que esta ley Es muy buena Para los ecuatorianos Es muy buena Para el ciudadano De a pie Por primera vez El ciudadano Tiene Tiene voz Por primera vez Los medios De comunicación No se pueden burlar De los ciudadanos No pueden solamente Decir lo que le conviene A sus intereses Vamos a ir examinando Algunos artículos Muy importantes De esta ley La comunicación La comunicación Dice Y espero que puedan Leerlo todos Si pueden leerlo Ya La comunicación No es un tema Que interesa Solo a periodistas Ni solo a los dueños De los medios De comunicación ¿Qué significa esto? Que esta ley No es una ley Para medios No es una ley Para empresas Queridos compañeros Y compañeras Es una ley De comunicación Al decir Que es una ley De comunicación Quiere decir Que es una ley Integral Que es una ley Que tiene que ver Con la libertad De expresión Que es una ley Que no tiene que ver Con la gente Sino con todos Los ciudadanos Y ciudadanas Es una ley Para todos Y todas A través De la comunicación Todos sabemos Circulan imágenes Representaciones Símbolos Y discursos ¿Por qué es importante Una ley De comunicación? Una ley De comunicación O la comunicación No es como vender Zapatos No es como vender Cualquier servicio Ustedes saben Que cuando se comunica Y se lo hace públicamente Se está orientando La gente Se está educando Se está capacitando Se está informando Ustedes habrán Escuchado muchas veces Que dice Si es verdad Porque está en el periódico Eso quiere decir Que tiene una importancia Un peso muy grande Que gravita mucho Sobre nuestro inconsciente Y sobre nuestro consciente Cuando algo está escrito O cuando sale En algún medio De comunicación Porque está rodeado De imágenes De discípulos Y porque tiene la autoridad De haber sido De haber sido trasladada Y no una simple mercancía Y no una simple mercancía ¿Alguien me podría decir A alguno de ustedes Derecho legal? ¿Qué significa eso? No hablemos como abogados Porque si no No nos entendemos Muy bien De expresar sus sentimientos Un derecho a la verdad Un derecho A la verdad A la verdad Muy bien Excelente ¿Qué más? Un derecho Perdón Un derecho a la honra Derecho a la honra Perfecto Un derecho a la libertad Derecho a la libertad Muy bien Muy bien Entonces Todo lo que han dicho La verdad La libertad La honra Eso no se compra Ni se vende Eso no puede ser Una mercancía Todos tenemos derecho Todas las personas Tenemos derecho A la comunicación A comunicar Y ser comunicadas A informar Y ser informada Y no es una mercancía No es como un zapato No es como este vestido No es como algo Una cartera Algo que yo compro Y vendo ¿Cuántas veces dicen Las personas También nos decimos La honra No se vende O la verdad Es la verdad Ni se compra Ni se vende Y eso Es en realidad Algo auténtico ¿No? Entonces La comunicación Perdón No puede confundirse La libertad de expresión Con la libertad de empresa Alguien El presidente siempre Dice No hay que confundir La libertad de prensa Con la libertad de empresa De empresa Una cosa Una cosa es la prensa Otra la empresa Pero En nuestro país La gran mayoría de veces La prensa Son empresas Grandes empresas ¿No? Grandes corporaciones Que compran Y venden información Y que informan A su manera Y de acuerdo A sus intereses particulares Poniendo de ejemplo Lo que les acababa De decir hace poco ¿Se acuerdan ustedes En ese drama Nuestro corralito El corralito que vivimos En el año 1999-2000 En esa transición Tan perversa Tan tremenda ¿Qué era lo que pasaba? Los medios de comunicación Que tienen la obligación ética De decir la verdad De expresar la verdad De informar la verdad No dijeron la verdad Se callaron Omitieron ¿Por qué? Porque tenían intereses Con la banca Porque los mismos Dueños de comunicación Eran dueños de la banca Entonces Eso no puede ser Porque la comunicación No es una mercancía Por ello La comunicación Es un tema Para todos los ciudadanos Y debe estar En el debate público Además de que Comunicación No es solamente Tener un medio De comunicación Se hace comunicación De muchas formas Por muchos medios De muchas maneras También están haciendo comunicación Actualmente Existe una gran concentración De la producción comunicativa Los grandes medios De comunicación Están vinculados A grandes grupos Empresariales Que concentran La propiedad De los medios Y el uso De las frecuencias En pocas manos Ustedes saben Que antes De que Fuera Es un poquito De la lógica Ya no es la lógica Del mercado Por medio De la constitución Pusimos Y se ha hecho Carne En esta ley Que la La frecuencia El espectro Radioeléctrico De la comunicación Debe estar dividido De esta manera El 33% Para los medios Públicos El 33% Para los medios Privados Y el 34% Para los medios Comunitarios Ya Todas Esas nacionalidades Las 14 nacionalidades Que tiene el Ecuador Los afroecuatorianos Los cholos Los montubios Los grupos comunitarios Van a tener voz Por primera vez Se les da voz Se les da espacio Para que impresen Su cultura Su forma de ser Para que nunca más Nos volvamos a sentir Avergonzados Cuando nos dicen Cholos O montubios O hirios Porque vamos a expresar Con orgullo Nuestra lengua Nuestra manera de ser De pensar De decir Entonces Los medios de comunicación Se han demostratizado Con esta ley Hay acceso Ya no solamente El pelicón Ni el rico El que tiene dinero Va a poder ser Propietario De los medios de comunicación Vamos a encontrar Al indígena Al montubio Al cholo Al afroecuatoriano A cualquier mestizo Como un medio De comunicación A grupos comunitarios Eso es un avance Grandísimo Compañeros Si ustedes No empiezan a pensar A paladear Mentalmente Se darán cuenta Que Estamos viviendo Un nuevo cambio O sea Ya los medios De comunicación Ya no son solamente Para el rico Ya es Para todos Y todas La mejor forma De asegurar Una democracia Es promover La diversidad Y el pluralismo De los actores Participantes Tanto en la producción Como en el consumo Comunicativo Compatriotas Realmente es un gusto El poder Estar Actualmente Mi intervención Tiene que ver Con el poder Comentarles Y además Poder informarles Sobre acciones Muy puntuales Respecto A la asistencia Que el Estado Ecuatoriano Por medio De la embajada Por medio De su red consular Y de paso También Por supuesto Toparé Lo que tiene que ver Con la Cenami Con la ex-Cenami Pero aquí También está La representante Del viceministerio Que podrá también Comentar con ustedes Bien Puntualmente Quiero compartir Respecto A nuestra Constitución ¿Por qué Hacemos todo esto? Puesto que nuestra Constitución Es absolutamente Innovadora En cuanto al Reconocimiento De derechos Nuestra Constitución Por ahora Es la única Norma Suprema La única Constitución Que reconoce Y no solo Que reconoce Sino también Que garantiza Los derechos De los ecuatorianos O los derechos De los ciudadanos De un país En el exterior Este derecho Puntualmente Se encuentra Consagrado En el artículo 40 De nuestra Constitución También En el artículo 392 327 328 329 Y es un aspecto Transversal Es un principio Que se encuentra En nuestra Constitución Puntualmente Y como eje central De nuestra Constitución Está en el artículo 40 Entre otras Acciones La Constitución Determina Que el Estado Ofrecerá asistencia A ellas A las personas Que se encuentran En el exterior Y a sus familias Ya sea que estas Residen en el exterior O en el país ¿Verdad? Porque se consideran Los aspectos De movilidad humana Tanto cuando se está Concretamente en el exterior Como cuando también Se retorna Hacia nuestro país Ofrecerá atención Servicios de asesoría Y protección integral Para que puedan Ejercer libremente Sus derechos Nosotros continuamos Estamos trabajando Con los programas Que ustedes ya conocen Que es el de Menaje de Casa Se lo continúa dando Se continúa Dándoles el apoyo A ustedes Este programa Realmente No termina Porque la Cenami ha cambiado De nombre Seguimos con El tema De apoyo A vulnerables Seguimos con El tema De repatriación De cadáveres Y aquí Si quisiera Hacer énfasis En que En algunas ocasiones Nuestros compatriotas Piensan que este trámite Tiene que ser Rapidísimo Que en una semana Se tiene que realizar Verdad La repatriación De alguna O algún compatriota Que haya fallecido Quisiera Que ustedes sepan Que la institución Tiene un reglamento Un reglamento Que estipula Que se puede Apoyar Económicamente A los compatriotas Que solicitan Esta ayuda De repatriación Para algún familiar Que haya fallecido En el caso De que no tengan Una solvencia económica En el caso De que no hayan Hecho Donación De órganos O venta De los mismos En el caso De que no tengan Un seguro Social Contratado Cuando El compatriota Fallecido Ha tenido Un seguro Contratado Los familiares O el mismo Ha hecho Donación De órganos O venta De órganos O los familiares Son solventes Tanto en el exterior Como en nuestro país Lamentablemente La Secretaría Nacional De inmigrante Actual Vice Ministerio De Movilidad Humana No puede realizar La repatriación Porque el reglamento Lo prohíbe Y ustedes conocen Que las casas Ecuatorianas Y todas las instituciones Que dependen O que son Del Estado Están siempre Vigiladas Y les hacen Un seguimiento Nos hacen un seguimiento A la Contraloría General del Estado Por lo tanto Los funcionarios Que estamos trabajando Dentro de las instituciones Públicas No podemos hacer Algo Que no esté Estipulado En los reglamentos Y si es que No cumplimos Con los requisitos Posteriormente En un futuro Cercano Mediano O lejano Vamos a ser Sancionados Por lo tanto En esta parte Si yo pido Comprensión A todos ustedes Y que cuando Ustedes tengan Un caso Como este En el que necesiten Del viceministerio Para el asunto De repatriación Depende de los familiares Sino de otras instituciones Del Estado Del Estado O del país De destino Donde se encuentra El compatriota fallecido Porque su muerte No ha sido Aclarada Porque ha habido Asesinato Etcétera Etcétera Y son otras Las instituciones Que tienen que mandar Los documentos Para poder realizar El trámite Esto simplemente Para que ustedes Tengan un poco Más en claro Cómo funcionan Aquellos programas Y planes que tenemos A favor de ustedes Pero que En general Que en la generalidad De los casos Salen muy bien Salimos adelante Con muchísimos casos Pero a veces Por un solo caso Que la prensa Lo difunde Como que ha sido De Por negligencia De la institución De la institución Despierta, pueblo Tantas vidas Van luchando En la esperanza De verte Mitigando El dolor Que se ha hecho Tan largo La injusticia Que nos ha ganado La impotencia De vernos Tan lejos Si todo ha cambiado Cambiará nuestros tiempos Despierta, pueblo Tantos cuerpos Van cayendo En la esperanza Y apropi Agroba tu espacio Despierta, pueblo Desde un firme compromiso Que los tiranos Se asoman Dios no olvido Sin tu luz Llegará la historia Sin tu luz No habrá libertad Se derrumban Pretextos, fronteras Por seguridad No dejes que me vientas Despierta, pueblo Tantas vidas Van luchando En la esperanza De verte Creando Nacimiento Nacimiento De un gran amor Fascinante Renovado Que nos Corriere el camino Que nos Corriere el camino Que nos Corriere el camino ¡Gracias! ¡Gracias!